Hola, soy Nicolás García Ramouni y voy a estar dando esta charla llamada Jugando al juego lógico diario de Linkedin con Analytics. Y en este juego, justamente, como bien dice el título, es un juego que se resuelve de forma lógica y que yo juego todos los días un ratito antes de trabajar, pero que el problema en particular no es de ahora. En particular, nació en 1848, creado por Max Wessel, como un desafío lógico a resolver un tablero de ajedrez de 8x8. Y Franz Nausk publicó las primeras soluciones allá por 1850 y no solo en un tablero de 8x8, sino que extendió la solución a nxn, ¿no? Pero el juego que se juega justamente en Linkedin es un poco distinto a este desafío. Entonces, para no confundir, vamos a ver cómo es el problema que se ve en Linkedin todos los días, ¿no? Entonces, el juego de Linkedin arranca con un tablero como este, ¿no? Un tablero de nxn, que en principio no es que siempre es 8x8, puede ser de otras dimensiones. Y vemos también que tiene colores, ¿no? Y a la hora de resolverlo, hay una solución única y esta solución tiene que cumplir vales condiciones, ¿no? Por un lado, no puede pasar una solución como esta. ¿Por qué? Porque hay dos reinas justamente en más filas, ¿no? Se tiene que cumplir que tiene que haber una reina por fila, ¿no? Por otro lado, tampoco se puede dar una solución como la siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenemos dos reinas en la misma columna, ¿no? Como dijimos, también tenemos colores. Entonces, en ese sentido, tampoco se puede dar una solución como esta, ¿no? En las cuales tenemos dos reinas, por ejemplo, acá en la región violeta, ¿no? Y por último, tampoco se puede dar una solución como esta, en la cual dos reinas están tocando, ¿no? Por más que estén en distintas filas, en distintas columnas, dos reinas no se pueden tocar, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, a lo que tenemos que llegar es algo como esto, ¿no? Nuestro tablero de n por n, tenemos que colocar n reinas, cumpliendo que haya una reina por fila, una reina por columna, una reina por color, y las reinas no se pueden tocar, tampoco en diagonal, ¿no? Si vemos acá esta solución, vemos cada fila va a haber una sola reina. Si vemos cada columna, hay una sola reina. Si vemos cada color, hay una sola reina. Y vemos que las reinas no se tocan. Ahora, algo importante es que la diagonal es solo la que se toquen, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, la reina que está en la región celeste y la reina que está en la región roja, están en diagonal, pero como no se tocan, la solución es perfectamente válida, ¿no? Ahora bien, a la hora de jugar, como les dije antes de trabajar, ¿cómo resuelvo yo este desafío, este puzzle? Lo primero que empiezo a ver es intentar identificar regiones en las cuales hay pocas filas o pocos colores que comparten pocas filas, ¿no? Entonces, supongamos, tenemos acá las primeras dos filas, ¿no? La región naranja y la región azul solo están en esas primeras dos filas. Ahora, por otro lado, yo sé que tiene que haber una reina por fila y una reina por color, ¿no? Sabiendo que hay dos regiones que solo tienen dos filas, estoy seguro que en las primeras dos filas una reina va a estar en la región naranja y una en la región azul, ¿no? De ese lado, viendo eso, justamente lo que uno puede también saber es que no va a haber reinas ni en la región verde, ni gris, ni violeta, que están en esas primeras dos filas, ¿no? Entonces eso ya me descarta un montón de celdas, ¿no? Por ejemplo, la región gris que tenía cuatro lugares disponibles para una reina, ahora solo tiene dos, ¿no? Por otro lado, también puedo hacer lo mismo para las primeras dos columnas, ¿no? Las primeras dos columnas solo hay dos regiones que solo están en esas dos primeras dos columnas, ¿no? La región rosa y la región turquesa, ¿no? Bueno, sabiendo eso, repitiendo ese razonamiento, yo sé que no va a haber reinas en esas celdas rojas, ¿no? Lo cual también, la región roja donde básicamente los candidatos donde puede haber reinas se me achicó bastante, ¿no? Y eso, bueno, básicamente una vez que hago todo ese razonamiento, uno lo que empieza a hacer es, bueno, empiezo a descartar, empiezo a probar combinaciones hasta llegar a la solución final, ¿no? Y en general eso, yo al menos a nivel personal empiezo con las regiones como más restringidas y después las regiones más liberadas empiezo a ver dónde hay candidatos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, uno es un nerd, ¿no? Estos desafíos lógicos, lo divertido muchas veces, al menos en mi caso en particular, es no solo llegar a una solución, sino ver si puedo programar una solución y ver si puedo llegar a partir de Analytics a una solución, ¿no? Entonces, en ese sentido justamente lo que intenté hacer fue hacer una lógica que fuese simple, que fuese rápida y por otro lado que no sea tan buena. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado yo me quería medir contra esa solución y obviamente si yo llego a una solución que es buenísima, bueno, va a ser básicamente siempre voy a perder, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo que quise ver es si podía generar una lógica simple, que llegara a una solución, pero por otro lado que no sea tan buena, ¿no? Bueno, veamos cómo es esa solución, esa lógica, esa estrategia de resolución a la cual vamos a llamar naive, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un estado de solución inicial en la cual no encontramos una solución, entonces definimos una variable booleana que dice que no encontramos una solución. Bueno, entonces vamos a buscarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mientras que no encontremos una solución, vamos a armarla, vamos a armar una solución random. ¿Cómo es armar esa solución random? Bueno, vamos a empezar por la fila 1. Y si yo tengo n columnas, voy a elegir un número entre 1 y n. Y básicamente, si por ejemplo elijo el número 3, voy a poner una reina en la tercera columna, ¿no? Perfecto. Ahora paso a la siguiente fila. Voy a volver a elegir un número entre 1 y n, salvo el número anterior. Entonces yo, en ese sentido, tengo todos los números disponibles, salvo el 3, ¿no? Y así hasta completar el tablero, ¿no? Ahora, bueno, una vez que completé el tablero, yo lo que puedo hacer es validar si la solución a la cual yo llegué justamente es válida. Si se cumple que hay una reina por fila, una reina por columna, una reina por color, y que las reinas no se tocan. Si se cumple eso, perfecto. Si no se cumple, vuelvo a empezar este loop, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve esto de forma gráfica? Empecemos por la primera fila. Tenemos mis candidatos. Este es un tablero de 8 filas, 8 por 8. Selecciono un número aleatorio. Supongamos que es el 3, como dijimos anteriormente. Entonces coloco mi reina en la tercera columna. Bueno, pasemos a la segunda fila. Mis candidatos tengo todos, salvo el 3, pues justamente el 3 lo elegí en la fila anterior. Vuelvo a elegir un número random. Si es el 5, pongo una reina en la quinta columna. Bueno, buenísimo esto. Llegamos a una estrategia que es bastante simple, súper entendible, pero por otro lado, bueno, es muy simple. Y eso básicamente hace que no lleguemos a la mejor solución que podemos conseguir con modelos matemáticos. Entonces, bueno, vamos a introducir otro paradigma, que es el como constraint programming, que es el paradigma de constraint programming, o programación por restricciones, que es un paradigma de resolución de problemas en el cual se van a setear restricciones lógicas que la solución debe cumplir. Entonces, vamos a básicamente definir que nuestra solución debe cumplir con estas restricciones y las vamos a definir. Y las vamos a escribir para que la solución la cumpla. Es un paradigma que fue creado en la de los 80 y que además es utilizado para resolver problemas complejos de optimización, como en planificación, asignación de recursos, o diseño de horarios. Y a la hora de resolver un problema con constraint programming, vamos a tener tres pasos. Por un lado, vamos a definir variables. Esas variables van a ser parte de un modelo matemático y ese modelo matemático es algo de lápiz y papel que podemos escribir, que básicamente van a ser ecuaciones que definen las condiciones que van a tener nuestra solución. Y una vez que escribimos ese modelo en lápiz y papel, lo vamos a codear. En particular lo hicimos en Python usando la librería ORTools de Google. y vamos a enviar nuestro modelo ORTools y ORTools lo va a resolver. En particular nosotros no, en este caso en particular, no vemos cómo se resuelve, solo modelamos el problema y ORTools nos devuelve la solución. Ahora veamos cómo se arma este modelo. Primero, como dijimos, vamos a definir las variables. Nuestra variable va a ser una variable binaria, x y j, que va a valer uno si hay una reina en la fila y con una j. Entonces, si pensamos que tenemos un tablero de n por n, la coordenada 1, 1 va a ser el extremo superior izquierdo, la coordenada n, n va a ser el extremo inferior derecho. Y supongamos que tenemos solamente n filas en el tablero. Ahora, bueno, hay que escribir las restricciones, las condiciones que nuestra solución debe cumplir. En particular, bueno, la primera es lo que ya veníamos viendo. Tiene que haber una reina por fila. Entonces, supongamos que justamente las coordenadas y son las filas, las coordenadas j son las columnas. Si vemos una fila en particular, lo que sabemos es que si uno ve todas las variables asignadas a una fila, y suponiendo que una variable vale 1, si hay una reina en esa posición, entonces, lo que estamos seguros es que si vemos todas las variables asignadas a una fila, la suma de esas variables tiene que ser igual a 1. Pues justamente va a haber solo una reina y exactamente una reina por fila. Entonces, justamente, si sumamos todas las variables de una fila, que son sumar todas las j de una fila, para cada fila eso tiene que ser igual a 1. De forma análoga, tenemos que hacer lo mismo para cada columna. Si vemos todas las variables asignadas a una columna, la suma de esas variables tiene que ser igual a 1, pues yo estoy seguro que por columna va a haber solo una reina. Y si yo sé que justamente veo todas las variables asignadas a una columna, entonces yo sé que la suma de esas variables tiene que ser igual a 1. Que es justamente lo que vemos acá. Por otro lado, tiene que haber una reina también por color. Es la misma restricción, por lo cual no la voy a repetir. Ahora, hay otra restricción, que es justamente el tema de que las reinas no se toquen. Bueno, supongamos que tenemos esta reina en la posición i, j. En este caso sería la posición 3, 3. Bueno, yo sé que no puede haber una reina. Si hay una reina acá, no puede haber una reina. Justamente, esta sería la posición x. i-1, porque es la fila anterior. j-1, porque es la columna anterior. Tampoco puedo haber la i-1, porque es la fila anterior. j-1, que es la columna siguiente. Y lo mismo con la fila siguiente, columna anterior. Fila siguiente, columna siguiente. Justamente la restricción de esto es que, como máximo, en estas 5 celdas, puede haber una reina. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro modelito que cumple todas las restricciones del problema. Bueno, ahora, lo interesante, ¿no? Los resultados de los experimentos. ¿Cómo armamos los experimentos? Bueno, lo que hicimos fue, a lo largo de un mes, básicamente corrí los tres approaches. Yo primero me levantaba, resolvía el problema con mi estrategia de resolución lógica mía, y después, básicamente, corrí los modelos. Algo importante es, bueno, cómo seteaba las regiones de colores. Bueno, yo, básicamente, a mano, copiaba todos los días. Por ejemplo, el color violeta está en estas celdas, el color rojo está en estas celdas, y así, a partir de eso, armaba las restricciones. Bueno, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, perfecto, pasamos a lo interesante, que es los resultados. Acá tenemos este gráfico que, como dije anteriormente, el modelo de LinkedIn, el problema no siempre era de un tamaño en particular, ¿no? Entonces, a veces era 7x7, 8x8, 9x9, etc. Entonces, bueno, acá justo en el eje X mostramos el tiempo promedio de resolución por estrategia y tamaño, ¿no? En el eje X muestra el tamaño, en el eje Y izquierdo muestra el tiempo promedio de resolución, la barra celeste es mi tiempo promedio, la barra naranja es el modelo naiv, la barra verde es el modelo con set programming, y en el eje derecho se muestran cuántos juegos se jugaron de cada tamaño, ¿no? Por ejemplo, en ese mes se jugaron 13 juegos de 8x8, 8 juegos de 9x9, y así, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este gráfico se pueden sacar varias conclusiones de las distintas estrategias, ¿no? Por un lado, se ve que independientemente de la estrategia, a medida que aumenta el tamaño del problema, el tamaño de la cuadrícula, aumenta el tiempo promedio de resolución, lo cual tiene sentido, ¿no? A medida que aumenta el tamaño de la cuadrícula, el problema es más grande, es más difícil, lo cual tiene sentido que aumente el tamaño, el tiempo de resolución, ¿no? Sin embargo, obviamente, lo que se ve también es que el modelo Consistent Programming es muy bueno, ¿no? Si se ve, independientemente del tamaño del problema, está tardando en promedio siempre menos de medio segundo, ¿no? Por más que las otras estrategias aumentan mucho el tiempo promedio, ¿no? Y eso también está relacionado con el hecho de que, para la estrategia NAIR, el tiempo de resolución, a medida que aumenta el tamaño del problema, crece exponencialmente, ¿no? Si se ve es que para 7x7 tarda un segundo en promedio, para 10x10 tarda en promedio más de 10 minutos, ¿no? Porque justamente tarda 700 segundos, ¿no? Lo cual, obviamente, es una crecida exponencial. Tiene sentido por el hecho de que la cantidad de posibilidades de tableros posibles, de soluciones posibles, que viene este modelo NAIR, crece también exponencialmente a medida que crece el tablero, ¿no? Y por otro lado, también eso, relacionado a eso, lo que se ve es que, bueno, con problemas grandes, yo le puedo empezar a ganar el modelo NAIR, ¿no? Cuando el modelo, cuando el tablero es chico, 7x7, 8x8, el modelo NAIR tarda muy poco tiempo, un segundo, 11 segundos, bueno, es muy difícil que yo le gane a eso. Cuando el problema empieza a ser más grande, como empieza a crecer mucho la cantidad de posibilidades y empiece a tardar más, obviamente eso hace que yo tenga más chance de ganarle, ¿no? Y algo importante es que este tiempo de resolución no cambia también en promedio, sino también el desvío, ¿no? Y algo que vemos acá es un gráfico similar al anterior, pero en vez de ver el tiempo promedio de resolución, vemos el desvío de ese tiempo de resolución, ¿no? Acá también tenemos dividido por el tamaño de la cuadrícula y también dividido por esta tejida, ¿no? Y lo que se ve acá es, por un lado, bueno, a mí a veces me cuesta más, a mí a veces me cuesta menos, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño del problema, yo tengo cierta variabilidad importante a la hora de resolver un problema, ¿no? Como le dije, tiene sentido. A veces a uno le cuesta más encontrar la solución, entonces uno va para atrás, armó mitad del tablero y tiene que volver para atrás, bueno, hay veces que cuesta menos, ¿no? Por otro lado, el modelo Constable Programming, básicamente la variabilidad es muy chica, ¿no? Independientemente del tamaño del problema, no solo tarda poco, sino que tarda consistentemente poco. Y por último, el modelo Naive, como dijimos antes, no solo tarda más, sino que a medida de que crece el tamaño del problema, aumenta la variabilidad, lo cual tiene sentido porque justamente es medio aleatoria la forma de cotar la solución. Y por otro lado, también crece exponencialmente también el tamaño de posibilidades, el número de posibilidades que puede tener, lo cual, nada, eso hace crecer realmente el tiempo de resolución de forma exponencial también, ¿no? Pero bueno, personalmente, obviamente, viene bien, pero yo un poco me quedé un poco disconforme con la performance del Naive, ¿no? Y creemos que puede ser justamente mejorada, ¿no? Porque como dijimos antes, hay varias condiciones que se tienen que cumplir a la hora de armar una solución. no solo que haya una reina por fila y por columna, sino también que haya una reina por color y una reina las reinas no se tienen que tocar, que es algo que a la hora de armar el Naive, al momento, no lo estamos evaluando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si mejoramos la lógica de Naive? Bueno, pasemos a un ejemplo y veamos la primera fila, ¿no? Acá justamente tengo mis ocho candidatos, supongamos que, ahora, mi candidato no es el tres que tenía antes, sino que elijo el número cinco. Voy a poner entonces una reina en la quinta columna. Bueno, pasemos a la siguiente fila. Como veníamos hasta ahora, la única fila que no podía ser, perdón, la única columna que no podía ser elegida viendo la segunda fila era la columna quinta, ¿no? Porque ya la columna cinco había sido elegida en la fila anterior. Bueno, pero además de la columna cinco, nosotros sabemos que no puede una reina en la columna cuatro, porque tocaría a la reina de la fila anterior, no puede haber una reina en la columna cinco, no puede haber una reina en la columna seis, porque tocaría a la reina de la fila anterior, y tampoco puede haber una reina en la columna siete, porque es del mismo color de la reina de la fila uno, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, mis candidatos son mucho más chicos, mis candidatos reales son mucho más chicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo a filtrar mis candidatos haciendo esto, y justamente vuelvo a elegir mi número random, en vez de de uno a ocho, salvo cinco, uno, dos, tres, y ocho, y elijo el tres, y pongo la reina en la columna tres, y así, ¿no? Bueno, evaluando esto, evaluando justamente el tiempo de resolución promedio, y el desvío de ese tiempo promedio, durante, lo que se hizo es, dado que esta estrategia de Naive mejorada, se me ocurrió después de ejecutar básicamente este mes de experimentos, lo que hice fue volver a correr durante un mismo día, cincuenta veces, en Naive, y en Naive mejorado, porque como básicamente el armado de la solución es aleatoria, no es que siempre le llegue al mismo tiempo a llegar a la solución, entonces, bueno, lo que hice fue correr cincuenta veces eso, y lo que se ve es que, bueno, justamente acá la barra naranja es el Naive básico y el amarillo es el Naive mejorado, bueno, lo que se ve es que por un lado el tiempo de resolución baja enormemente, ¿no? Porque baja básicamente 80% de un poquito más de un minuto a catorce segundos, aproximadamente, y por otro lado el desvío también aumenta, ¿no? Porque básicamente pasa de 49 segundos a 11 segundos, ¿no? Lo cual hace básicamente que aumente mucha performance en cuanto a tanto tiempo promedio de resolución como en cuanto desvío de ese promedio cuando incorporamos estas lógicas que mejoran esta solución, ¿no? Que pasan, o sea, hacen que nuestra solución pase a ser súper simple, aún así siendo simple, pero un poco mejorada, lo cual beneficia sustancialmente el tiempo de resolución, ¿no? Pero bueno, algo que también que vemos es el modelo Constantine Programming sigue siendo el rey, ¿no? Porque por más que logramos mejorar enormemente el tiempo de resolución, bueno, el tiempo de resolución del modelo Constantine Programming seguía siendo muy chico, ¿no? Entonces, para ir cerrando e ir concluyendo, lo que vemos es que por un lado uno como nerd puede aprovechar los modelos matemáticos y los datos para resolver el modifinio y como decía, ¿no? A veces lo divertido es no solo encontrar la solución y jugar al juego, sino también del lado de quien se dedica a esto o que le interesa esto armar el código para resolverlo. Por otro lado, algo interesante que vemos, creo que me parece que es súper positivo, es cuando incorporamos lógicas de forma inteligente, acá cuando incorporamos nuevas lógicas que ya sabíamos a priori que iba a cumplir nuestra solución, logramos mejorarla, y muchas veces uno se pone en lo personal o en lo profesional a programar y sin pensar bien todas las condiciones y todo lo que se debe cumplir y bueno, cuando nos sentamos un poco y pensamos un poco más la solución, creo que está bueno porque llegamos a mejores resoluciones y por otro lado algo importante es investigar y ver cuáles son los métodos específicos que se usan para resolver algún problema en particular. Por ejemplo, este modelo de constraint programming que es algo específico y que se adapta muy muy bien al problema justamente de colocar las n-reignas en el tablero, bueno, nos ayuda enormemente porque es algo específico que nos ayuda a resolver esto y que es la mejor solución que podemos conseguir. Yo en particular aprendí con constraint programming con este ejemplo entonces creo que está bueno para tenerlo y bueno, creo que es un caso de uso menos interesante a mí me divertió armarlo. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, por el espacio quien se quiera mantener en contacto dejo ahí el correo con mi LinkedIn y bueno, acá para responder consultas y bueno, gracias por tenerme.